Nos va a durar Por una vez en todo Nos va a durar Vas a esperar Que el tiempo por un beso El tiempo se va a jugar No hace nada, grita Y por nada del mundo Nos va a separar Y acá va a sorprender La verdad Por others en paz Si los del есть Y acá va a unders De la verdad Que el tiempo por un beso De la verdad No hace nada 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 Y acá va a durar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!